Bueno, ¿cómo están trabajando en este caso con la asociación? Bueno, un momento muy particular aquí también en la feria de Palermo. ¿Cuál es el escenario que tienen ustedes ahora? Bueno, muy bien. La raza nuevamente repitió el mismo número de cabañas y de animales que tenía el año pasado. Y lo que no repite es la calidad, la ha mejorado. Año a año la raza se homogeneiza, lo dijo hoy al jurar las hembras Gustavo Ambrogio. Armó una fila realmente de hembras sorprendentes. Y bueno, creo que quienes estamos en esta actividad nos preparamos, nos preparamos permanentemente para aportar lo mejor de la genética, para encontrar una mejor salida comercial a nuestros productos, que sin duda lo hace y lo tienen. Y los mercados nos esperan expectantes. Creo que tenemos que ir hacia ellos y terminar con estas discusiones sin sentido que tenemos hasta ahora sobre el papel de las argentinas o de la mesa del mundo. Podemos surtir la del mundo comiendo bien nosotros, inclusive más barato. Juan, ¿y cómo se logra esta mejora? Digamos, año tras año, esta mejora, más allá de la labor de la asociación, es un trabajo también diario con el animal y una progresión, ¿no? Sí, acá hay un trabajo artesanal, como en toda actividad. Así como vos ves en los deportes y bajan los récords de los 100 metros año a año, y esto es igual. Digamos, hay un enorme trabajo de selección, cada vez se cuenta con más datos para seleccionar, ya sea a través de las evaluaciones genéticas, a las cuales hoy se ha agregado todo el trabajo de los marcadores y de la genómica, más el buen ojo que van teniendo y, digamos, toda la biotecnología que hoy tiene a disposición un cabañero. Porque fíjate que para seleccionar un animal y multiplicarlo, hoy usás desde inseminación in vitro a todos los elementos y todas las formas de inseminar con hormonales, más trasplante embrionario, más división de embriones, más sexado. Entonces, si toda esa parafernalia que hoy existe y que por otro lado cada vez baja mayor su costo, no solamente la aplicás acá, sino que la vas trasladando hacia adelante, evidentemente la ganadería tiene un enorme futuro. Pero, pero, tenemos que abrir los mercados, darle precio, pasar el momento crítico de los 6, 8 meses que va a haber que pasar para cambiar de biotipo, ¿no es cierto? Para ir al animal de exportación y después vamos a tener mejores precios, vamos a tener más carne, vamos a tener mercados abiertos, vamos a tener un crecimiento importante acá en la, digamos, en esta actividad. El otro día, el lunes, se demostró que pueden generarse entre 300 y 350 mil puestos de trabajo en toda la cadena, lo que representaría el ingreso de plata. En fin, tenemos un círculo virtuoso. Ahora hace falta una decisión política, Juan, para esto, ¿no? Porque juntarse por allí, buena voluntad, pero los establecimientos de política tienen mucho que ver en esto. Por supuesto, pero bueno, el gran avance que el lunes se presentó acá en la rural fue que 29 cámaras, empezando por los muchachos que trabajan en el campo a través de la UATRE, los frigoríficos, los muchachos que trabajan en los frigoríficos, las entidades rurales, las asociaciones de criadores, los consignatarios y todos aquellos que representan a la cadena de la carne, están absolutamente de acuerdo en el memorándum que se firmó. Después participaron los partidos políticos, donde se le presentó el memorándum este, la política que se ha establecido respecto a este tema, y bueno, se apoyó, bueno, ahora hay que ponerlo en funcionamiento. Lo que uno espera es que esa cadena siga unida, que no me cabe la menor duda, y cuando llegan los que dicen que llegan al gobierno y apoyan esto, lo implementen. Porque estos trabajos de cambiarle el norte a una actividad, tiene sus costos inmediatos, tiene sus beneficios enormes a futuro, pero hay que saber explicarlos, ¿no? Y bueno, ese es un papel, me parece, que nos debemos todos. Por último, Juan, ¿qué visión, digamos, tienen ustedes con respecto al negocio ganadero, ahora con la baja de los granos, como que vuelve a resurgir otra vez, digamos, una oportunidad que habrá que aprovecharla, digo? Claro, pero como estas son actividades de largo plazo, porque el intervalo generacional de esta actividad tiene por lo menos 3 años, entonces, bueno, lo que se ve es una retención de hembras, no una cosa fenomenal, pero hay retención de hembras, pero todavía no hay producción de los novillos que necesitamos para cubrir las cuotas americanas, la 481, la Hilton, y todos los mercados del mundo que tengamos, definir los biotipos, los tamaños, establecer un sistema de tipificación que el mundo no lo reconozca, hay mucho trabajo para hacer, pero eso es un buen desafío, ¿no? Si a vos te dicen, bueno, mira, vos tenés esta oportunidad, podés trabajar y crecer, yo creo que quien no lo haga, la verdad que merece poco respeto. Y los políticos apoyarnos con las políticas, con lo que le corresponde ser el Estado, porque esto no es una tarea solamente de los privados, el Estado tiene de por sí la responsabilidad de todo el Servicio Nacional de Sanidad Animal, que es un órgano clave y fundamental. Y bueno, todo el apoyo a los pequeños productores, a los medianos, a políticas impositivas que desgraven o estimulen la producción de determinados animales, en fin, me parece que hay una cantidad de cuestiones para hacer que a todos nos entusiasman. Pero es una, claro. Claro, no, pero es que a todos nos entusiasman, cuando vos estás en una etapa de crecimiento te entusiasma todo lo que se haga, aunque los resultados esperes verlos un poco más lejano, el hecho de hacer ya es un cambio importante. Un gusto, gracias. No, gracias a ustedes.